Es que me cuesta mucho trabajo, pero... The final... Sunwing... Heart... Pero hago lo pecado. Me interese... Un Mardman... Un Pelou... Un Pelou Mardman... Te caen bien los Mards y los Corrings que usan Corring Waifu... Y los Clouds también... No es por nada, pero le tengo un cierto resentimiento a los Clouds, porque... Fue el primer personaje con el que me enviaron bien, pero... Y desde ese día como que le tengo un odio a los Clouds... Pero sí pasa, sí pasa. También me gustan los Bayos. Yo diría que el personaje que yo le tengo así resentimientos a Diddy Fox. ¿Por qué Diddy? No sé, siempre me ha sido muy molesto. O sea, le gano a todos los Diddy's, pero es así de... No, 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 no. O sea, les ganas, pero les tienes un odio. Y es así como de... No, no puede ser. Vieron Mister S... Vemos que también se parece mucho a Mister... ¡Uh, empiezan los focos! Mardman es un personaje bastante bueno en el Spacing. Ah, ok. Ya es un 43% en caso de unos pocos amigos. Pero podemos ver que Mario con su buen rango, ¿verdad? Con su buen rango podría, este... ...y el carrazo. Mardman es uno de los personajes con más rango del juego. Con una de las mejores recuperaciones del juego. Pero no una tan buena movilidad, ya que Mardman es de los personajes que más pueden ser campeados. Así que vemos cómo se las arregla contra un mono spamero. No se utiliza bien su rango. Un mono spamero, pero que igual tiene lag, porque puede ser Junior si su carrito no está... Cuando sale del carrito, solo tiene el martillo, pero el martillo solo da lateralmente. Entonces, este Luis S podría aprovechar ese error del carrito. Y poder kimpearlo. Pero parece que se está poniendo un poco nervioso, haciendo un pop smash que no debería de... No debería de... Sí, incluso que lo dieran, lo hubieran matado. No, y ni siquiera le hubiera roto el escudo. O sea, yo creo que él debería haber hecho un Neutral B para poder ponerle presión al escudo. Luis S jugando bastante bien, los fungos empiezan otra vez el off-man. Parece que tiene mucha confianza en su off-man. Me intenta pasear, reconecta al tipper. Off-Tay, es una situación bastante prometedora para Marte. No lo concreta. La bolita de cañón. A este chistrés le gusta usar las bolas. Ah, muy bien. Las bolas. Perdón, iba a decir las bolas de cañón, pero me quedé en bolas. Cuando me quedé en el escudo, ¿sí? Off-throw de mar. El off-throw de mar creo que mata a partir de 150, si no está mal. Pero no lo quiere seguir, está mal. Lo va a terminar gastando, creo yo, pero... Sí, lo va a terminar staleando y cuando llegue el punto en donde lo puede matar, no lo va a matar. Sí, aparte que está en desventaja. No debería gastar su off-throw porque está en desventaja ahorita, pero vemos que no hay ningún control de stale-throw, ¿verdad? Por poco. Si me hubiera dado el tipper de los laterales, lo mataba. Ya ves que el spike de aquí como que lo empeoraron, solamente baja la parte de medio en medio. Quiero que en ultimate me regresen el spike de Millie. Ah, el spike de Millie estaba muy bueno, pero le daba un poco, le daba mucho largo a mano. Y recuerdo yo en Millie cuando lo fue, por primera vez que me puse a... a Roy. Cuando me había explotado, o sea, me puse a Roy y se lo sentí. Cuando... no sé si ustedes notaban que tenía como unas hitbox muy completas. Que a pesar de que su espada rosera al oponente no le daba, me hacía enojar mucho. Se lo sentía muy incompleto. Bueno, pero ya volviendo al presente. Y se lo lleva con ese lateral del martillo. El carrito se esconde el martillazo. Lo bateó como así, así como me bateó la que me gusta, así. Como me bateó la que me gusta. Como me bateó así horrible. Ya puede. Como me bateó la que me gusta, eso sonó muy sato. Mr. Art, pero sin el Mr. Mr. Art, ¿qué voy a decir Mr. Art mexicano? Mr. Art Región 4, por favor. Ah, qué bonita es la friki plaza. ¿Te gusta? Sí, bueno, no me gusta porque me queda lejita. Así que tengo que hacer unos cuantos transbordos de metro para venir acá. Pero sí, es muy bonito el ambiente que se vive. Es muy bonito. Sí, como que cada quien en su tranza, cada quien que discute, no se discrimina. Porque la gente aquí viene como friki, ¿no? Raros. Bueno, raritos no, porque yo creo que ya... Bueno, eso... Muy buen stack. ¿No se recuperó? Ay, se recuperó. No importa. Muy buena. Chifley, con el conocimiento completo de tu personaje, el Duffy, es peor. Bowser Jr., luego le spikea. Espera con este... Uuuuuh. ¿Te das cuenta que todos están cambiando a Mario? Sí, o sea, hay muchos Marios y yo creo que eso debería de cambiar. Porque, o sea, yo creo que Mario hicieron bien en quitarle tanto true combo. Porque yo creo que si se sufició saltando un personaje, es por una de dos. O uno, o es muy fácil de usar, o está muy roto. Yo creo que Mario está a las dos, está muy roto y es muy fácil de usar. Yo creo que por eso lo nergaron, aunque sea un poquito. Uuuuuh. Esperando para el lobos no, pero no le resulta. Está queriendo meterle presión a este chiquito con un bolito hacia el cuerpo. Él me echa culpa otra vez. Uy, no, no, no lo traga. Lo aviéndose de fuera. Bowser Jr. bastante pesado. Le avienta la bola. No calcula bien la caquita. Pero a todos sí, y él lo desapareció. Creo que la pasó por mi caquita. Muy buen humor. Sí, aquí la alcanzo a ver. Está ahí con los pilares y con las torres. ¿Cómo se llama esa calle? Jajaja. Este pito. ¿Esto? Ah, no. No. Ok. O atrapando al Mechacuba, que posiblemente es una de las... De mejores armas de Bowser Jr. Y a la vez es algo muy caproducente sacar al Mechacuba, porque tanto le puede favorecer mucho a Bowser Jr. como lo puede perjudicar, ya que el mecanismo produce bastantito... Bueno, le da un cierto tiempo de lag a lo ponente, pero bastante para reaccionar. Exacto. Vemos ahí como lo pone y... La dios, que se espera subiendo con ese enorme... Yo creo que debió haber hecho un throw. Para poder casarlo por detrás. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Los más? ward